Propiedades físicas. Las propiedades físicas se deben al ordenamiento en el espacio de los átomos de los materiales. Las más relevantes son las cinco siguientes. Densidad y peso específico. Propiedades eléctricas. Propiedades térmicas. Propiedades magnéticas. Propiedades ópticas. Densidad y peso específico. Se denomina densidad, D igual a m partido de v a la relación existente entre la masa de una determinada cantidad de material y el volumen que ocupa. Su unidad en el sistema internacional es el kilogramos partido de metro cúbico. La magnitud inversa de la densidad se conoce como volumen específico. Por peso específico, p, se entiende la relación existente entre el peso de una determinada cantidad de material y el volumen que ocupa. Su unidad en el sistema internacional es el newton partido de metro cúbico. Para determinadas aplicaciones, como por ejemplo en el caso de la navegación aérea, estas propiedades resultan determinantes para elegir uno u otro material. Propiedades eléctricas. Todas las sustancias, en mayor o menor grado, son conductoras de la corriente eléctrica y también, según ciertas características de construcción y naturaleza, ofrecen una resistencia al paso de la corriente. Todas estas propiedades condicionan, en muchos casos, el destino de un material en concreto. Así, por ejemplo, los cables utilizados en la transmisión de energía eléctrica habrán de ofrecer una pequeña resistencia para evitar al máximo las posibles pérdidas de energía. En cambio, los materiales de elementos calefactores deben presentar una resistencia apreciable para que en ellos se libere, por efecto Joule, una gran cantidad de calor. La resistencia eléctrica de un material conductor depende, entre otros factores, de su naturaleza. Es decir, de la presencia de electrones móviles en los átomos y de su grado de movilidad ante la acción de un campo eléctrico. Esta propiedad, específica de cada sustancia, se denomina resistividad. Se define como la resistencia que ofrece al paso de la corriente un elemento de ese material de un metro de longitud y de un metro cuadrado de sección. Se mide en ohmios metro. Los metales son, en general, buenos conductores de la corriente eléctrica, pues su estructura interna es muy ordenada y los electrones no se encuentran sujetos a un determinado átomo. En cambio, la madera, los compuestos cerámicos, los polímeros, etc., poseen resistividades muy altas, debido a que los electrones de sus átomos carecen prácticamente de movilidad. Se dice que son malos conductores de la electricidad. De acuerdo con su resistividad, los materiales se clasifican en conductores, utilizados en cables de transmisión, R muy pequeño, y aislantes, R muy grande, según que permitan fácilmente o impidan casi por completo el paso de la corriente eléctrica a través de ellos. Además de los materiales conductores y aislantes existen otros, denominados semiconductores, constituidos por silicio dopado con impurezas de tipo N, arsénico, fósforo, o de tipo P, galio, boro, que son la base de todos los componentes electrónicos. Propiedades térmicas Las propiedades térmicas son aquellas que están íntimamente relacionadas con la temperatura y que, lógicamente, determinan el comportamiento del material en unas condiciones dadas. Las propiedades térmicas que estudiaremos serán Dilatación térmica La mayoría de los materiales aumentan de tamaño, se dilatan, al aumentar su temperatura, siempre que no se produzcan cambios de fase. El origen de la dilatación térmica reside en que al aumentar la temperatura aumentan las vibraciones de las partículas, moléculas, átomos o iones, del material, lo que da origen a una mayor separación entre ellas. En general, el valor final de una magnitud de X, longitud, superficie o volumen, de un material al aumentar su temperatura, delta T, un cierto valor viene dado por Siendo X sub 0 el valor inicial de la magnitud considerada y cae el llamado coeficiente de dilatación. Calor específico Se define el calor específico, CE, de una sustancia como la cantidad de energía calorífica que es preciso aportar a la unidad de masa de dicha sustancia para elevar su temperatura en un grado, sin que se presenten cambios de fase. Se mide en julios partido de kilogramos Kelvin en el sistema internacional, aunque también suele ser frecuente expresarlo en calorías por gramos y grados centígrados. Así, la energía calorífica, Q, que será necesario comunicar para que una masa, M, de una determinada sustancia pase de una temperatura T1 a otra mayor T2 será Temperatura de fusión Al calentar un sólido, el movimiento vibratorio de sus partículas se va haciendo cada vez más amplio, produciéndose la dilatación. Pero si se continúa aumentando la temperatura llega a un punto en el que la magnitud de las vibraciones es tal que la estructura del material no se puede mantener y se produce su fusión. La temperatura a la que esto sucede recibe el nombre de temperatura de fusión, la cual varía ligeramente con la presión. La temperatura de fusión a presión normal se conoce como punto de fusión. Esta es una propiedad característica de cada sustancia y sirve en muchas ocasiones para identificarla. En casi todas las sustancias, salvo unas pocas, entre las que se encuentra el agua, la fusión va acompañada de un aumento de volumen. El punto de fusión de un sólido será tanto mayor cuanto mayores sean las fuerzas que mantienen unidas a sus partículas constituyentes, fuerzas de cohesión. Según esto, los sólidos con puntos de fusión mayores serán los que presenten enlaces covalentes atómicos. Le siguen los compuestos iónicos, los metálicos y, por último, los covalentes moleculares. Si no se modifica la presión, mientras dura la fusión de una sustancia la temperatura permanece constante. Esto se debe a que toda la energía suministrada en forma de calor se invierte en romper la estructura interna del sólido. Al calor que es preciso comunicar a la unidad de masa de una sustancia que se encuentra a la temperatura de fusión para que se produzca el paso del estado sólido al líquido se denomina calor latente de fusión. Y al contrario, el calor que la unidad de masa de una sustancia desprende al pasar del estado líquido al sólido se denomina calor latente de solidificación. Estos calores latentes de fusión y solidificación se expresaban tradicionalmente en calorías por gramos. Sin embargo, recientemente se ha acordado hacerlo en julios por mol o en kilojulios por mol. Algunos de ellos se recogen en la tabla siguiente. Difusión. La agitación térmica de los átomos en un sólido puede provocar desplazamientos de los mismos desde su posición de equilibrio hasta otras posiciones próximas. Este tipo de movimientos se designa con el nombre de difusión. Si en un sólido existe una zona perfectamente delimitada en la que únicamente se encuentren presentes átomos de impurezas, estos con el paso del tiempo se reparten por igual en todo el volumen del sólido. La difusión se produce más fácilmente al aumentar la temperatura, pues este hecho da lugar a un incremento de la agitación térmica de los átomos constituyentes del material. Conductividad térmica. La transmisión de calor por conducción se verifica a través de los cuerpos desde los puntos de mayor a los de menor temperatura, y se debe a los choques de los átomos y de las partículas subatómicas entre sí. La conductividad térmica, K, es un parámetro indicativo del comportamiento de cada cuerpo frente a este tipo de transmisión de calor, de tal forma que en una barra de longitud L de un determinado material, en cuyos extremos existan unas temperaturas T1 y T2, T1 mayor que T2, se cumple. La conductividad térmica depende fundamentalmente de La naturaleza de los cuerpos La fase en la que se encuentran La composición La temperatura Propiedades magnéticas Teniendo en cuenta su comportamiento frente a un campo magnético exterior, los materiales se pueden clasificar en tres grupos diferentes. Materiales diamagnéticos. Se oponen al campo magnético aplicado, de tal forma que en su interior el campo magnético es más débil. Son materiales diamagnéticos, el bismuto, mercurio, oro, plata, cobre, sodio, hidrógeno, nitrógeno, etc. Materiales paramagnéticos. El campo magnético en su interior es algo mayor que el aplicado. Ejemplos de materiales paramagnéticos son el aluminio, magnesio, platino, paladio, oxígeno, etc. Materiales ferromagnéticos. En su interior el campo magnético es mucho mayor que en el exterior. Estos materiales se utilizan como núcleos magnéticos en transformadores y bobinas en circuitos eléctricos y electrónicos. Los más importantes son el hierro, el cobalto, el níquel y sus aleaciones, así como los óxidos de hierro conocidos frecuentemente como ferritas y utilizados en circuitos electrónicos. Propiedades ópticas. Al incidir la luz sobre la superficie de un cuerpo, una parte de ella se refleja. Parte se transmite a través del cuerpo. Otra parte se difunde, es decir, sufre una reflexión no especular en múltiples direcciones y, por último, la luz restante la absorbe el cuerpo, aumentando su energía interna. El color que presenta un cuerpo se debe precisamente a la luz reflejada si el cuerpo es opaco, o a la que pasa a través de él si es transparente o translúcido. Cuando la luz incide sobre los cuerpos, éstos se pueden comportar de tres maneras distintas. Los cuerpos opacos absorben o reflejan totalmente la luz, impidiendo que pase a su través. Los cuerpos transparentes transmiten la luz, por lo que permiten ver a través de ellos. Por último, el tipo de cuerpos denominados translúcidos dificultan la visión de los objetos a su través, se ven difusos.